¿Radicas en Estados Unidos? ¿Hablas inglés? Ahora, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE en México certifica en línea, con validez oficial, tus habilidades en el inglés. Contáctanos al correo cpinglés arroba ilse.edu.mx por teléfono al más 52 55 50 10 95 96 o ingresa al sitio certificatemx.ilse.edu.mx México reconoce tu experiencia.